La mala planificación y comunicación entre los entes encargados de realizar los Juegos Estudiantiles y el Instituto Costarricense de Deportes y Recreación de Costa Rica puso a los alumnos de la Escuela Pedregoso en un verdadero dilema. Ellos ganaron el pase a los Juegos Centroamericanos al coronarse campeones del tenis de mesa estudiantil, pero ese certamen se desarrolla en la misma fecha de los Juegos Nacionales. Decirles que la Escuela Pedregoso meritoriamente y con humildad decimos que obtuvo dos medallas de oro obtuvimos de plata y de bronce y la verdad que fue un desempeño aceptable de parte de la institución y de los atletas. Y sí, como decías, es lamentable que coincida lo que son Juegos Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales con los Juegos Centroamericanos. En este caso tenemos dos atletas, Joan Núñez y el otro muchacho Isaac Gómez, que ya tienen su espacio para representar a nuestro país, pero existe una coincidencia con los Juegos Nacionales, así que ellos van a tener que decidir. Yo esperaría que sea la decisión más acertada para ellos, porque es una experiencia también interesante ir a representar a nuestro país fuera de las fronteras. Uno de esos alumnos que están en el limbo de esta decisión es Joan Núñez, quien ganó medalla en categoría B. Él reconoce que le entusiasman los Juegos Centroamericanos, pues esta oportunidad en Belice se convertiría en la primera vez que sale del país. Ante este dilema, en la escuela pedregoso dicen respetar la decisión que tomen los menores, pues eso forma parte también del crecimiento que pueden tener en el ámbito profesional con la toma de decisiones. La escuela en ese sentido debe ser muy respetuosa porque nosotros le abrimos la posibilidad al estudiante para que se convierta en un atleta y ellos van a decidir, yo pienso que tal vez con orientación de los compañeros del comité cantonal o de sus mismos padres de familia, porque aquí lo interesante es que el niño haga lo que él realmente quiere hacer. Si quiere representar a nuestro cantón o quiere representar a nuestro país, que sea una decisión que a futuro no se pueda lamentar él, que no diga, bueno, lástima, ¿por qué no representé a mi país en Belice o en X lugar? ¿O por qué no representé a mi cantón en Juegos Deportivos Nacionales? Así que yo esperaría que sea una decisión de ellos principalmente y que les va a ayudar en la madurez también como atletas que en algún momento, y espero que a futuro tengan esa opción de decidir, de merecer tal vez esa representación para nuestro país o para nuestro cantón. Lo que sí lamentan es la mala planificación con estos torneos, una planificación que ahora tiene a varios atletas decidiendo entre representar al cantón o representar al país. Sí es lamentable que tal vez, no sé si no existió esa planificación de Juegos Nacionales con estas finales centroamericanas, porque es privar al estudiante, es privar al atleta de una opción, de una opción tan importante como es representar a nuestro país. Qué orgullo más grande para ellos representar a nuestro país, a nuestra querida Costa Rica, pero es lamentable también que tengan que poner en este momento si represento al cantón o represento al país. La final de tenis de mesa de Juegos Estudiantiles se desarrolló la semana anterior en Pérez Celedón.